¡Suscríbete al canal! La verdad, si estoy mal de la cabeza, ya que me quitaron a la niña bonita. Pero la verdad, es que si hubo censura en Dragon Ball Super, pero no fue la gran cosa, pero igual, será bueno darle mención, así que empecemos. En primer lugar, es verdad que hoy en día, la censura en el doblaje latino de Dragon Ball Super, no es un tema que preocupe, ya que hemos visto escenas demasiado violentas, entre comillas, porque ni siquiera hay sangre. El punto es que posiblemente, no hubiéramos visto esto, si la quejas de todos los fans, no hubiera dado frutos. Todo comenzó en el estreno del doblaje latino, el 5 de agosto, en el capítulo 3 específicamente, censuraron algo que supuestamente era escena que contenía mensajes sexuales, y puede que tengan razón, pero tratándose del maestro Rossi, que esperaban, paletas y helados gratis. Pues es algo normal con el gran maestro, que hasta el día de hoy, mantiene esos deseos. Pero siendo realistas, dime, que muestra esto, nada de nada, además que Milk llega a interrumpir el momento, así que no se vio la gran cosa. Lo más raro es que como dije en un vídeo, de escenas maricas. Esto no fue censurado. Ya saben, cuando Bill se levanta de la bañera desnudo, mostrando todas sus cositas. Nosotros no las vemos es verdad. Pero la reacción de Whis, no es algo que los niños no sepan entender, ya que esto tiene más claridad, que lo anterior dicho. Pero bueno, cosas raras del canal. Y de aquí, todo iba de manera normal, no se censuraba nada, como la escena de Gills y Goku, en el capítulo 111, que si bien no se vio con claridad la violencia, podía ser censurada tranquilamente, pero el canal decidió hacer todo lo contrario, y era algo, que levantaba todas mis expectativas, de cara a los siguientes capítulos. Expectativas que fueron echadas al suelo, el día que vimos el capítulo 20 de Dragon Ball Super. La censura que más dolió a todos. Y de seguro, generó múltiples quejas para Cartoon Network, y era comprensible, ya que la tortura de Freezer Aptagoma, no era la gran cosa, si la comparábamos con otras escenas que se venían más adelante. Pero como dije, gracias a esto, mucha gente dio sus quejas, y el canal optó, por no censurar más cosas en Dragon Ball Super, el cual fue un riesgo, que ha valido la pena, hasta el momento. Pero una cosa si es segura, de que hay que agradecer, en que hayan censurado escenas que no valían la pena, porque gracias a ello, es que pudimos disfrutar, de una excelente saga, con un doblaje que se supo mantener de manera épica, en todo momento, que cada vez, iba mejorando más, y más. A tal punto, que fuimos afortunados, de ver más de 60 capítulos, mostrando todo, y eso hace, que disfrutemos más de un buen trabajo, tal como se vio reflejado, en la saga de Zamas, en español latino. Bueno queridos suscriptores, eso es todo lo que puedo decir sobre la censura de Dragon Ball Super, que afortunadamente, solo quedó en un tema de pasado. Pero a todo esto, quiero que me digas, si la censura se hubiera mantenido, ¿crees que hoy en día, estuviéramos viendo el final del arco de Trunks del futuro en español latino? Me gustaría saber tu respuesta, en los comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Diosaful.